¡Qué delicia! Sábado Musical. Le doy la bienvenida al estudio al maestro Héctor Infanzón, a quien nos viene a presentar este nuevo disco. Bienvenido. Muchísimas gracias, Yasmín. Un placer estar contigo. Platícanos, por favor. ¿Lo grabaste en Asia? De ahí su nombre. Lo grabamos en Hong Kong. Sí, es un disco que grabamos en el transcurso de una gira que hicimos en Asia, en el año 2015-2016. Estuvimos en Singapur Jazz Festival, estuvimos en Kuala Lumpur, estuvimos en Shanghai, Hanzui y fuimos a dar a Hong Kong. Y ahí en Hong Kong tuvimos la oportunidad de tocar uno de los clubes más emblemáticos del lugar. Y afortunadamente se grabó estas noches que pueden quedar en la historia, en la memoria nada más, pero afortunadamente en esta ocasión se grabó y tenemos el gusto de presentarlo y compartirlo con el público. Este disco en vivo de Hong Kong. Oye, estoy viendo algunas de las melodías, o ¿cómo se dice? Sí, sí, los temas. De los temas que están en este disco. Primero la presentación, la chipita, no porque me acuerdo, aquí en mí, Zócalo y Azúcar. Así es. Entonces, como que llevaste un poco de nosotros al mundo. Así es, las historias de estos temas tienen que ver con la Ciudad de México. Yo soy adorador del Centro de la Ciudad de México porque yo nací ahí, lo sigo habitando y qué mejor que contar lo que uno vive. Entonces, llevar estas historias al otro lado del mundo es muy interesante porque contarles qué es el Zócalo, contarles qué son las habilidades, contarles cómo son los vendedores ambulantes, el canto de los vendedores ambulantes y convertirlos en música. Es una experiencia muy interesante compartir nuestro pedacito de México. ¿Cómo reaccionaban los asiáticos? Porque de pronto nosotros pensamos que pueden ser más fríos que nosotros, que los latinos, ¿no? Pero tú, ¿qué experiencia tuviste con ellos? Son muy reservados al principio, pues obviamente no saben qué artista se va a presentar, pero hay una gran expectativa. Una vez que uno empieza, porque también es el deber de uno conquistar. Claro. Y entonces viene esta energía de Toma y Daca, ¿no? Y la gente se prendió muchísimo. La verdad, estaba muy contenta porque esa música no está allá. Es una música muy latina, muy, en este caso, muy de la Ciudad de México, muy de la hibridez de esta ciudad. Entonces, trasladada a una ciudad tan cosmopolita, también tan importante. Y tan distinta, ¿no? Somos otro mundo, la verdad. Totalmente. Cuando uno tiene la oportunidad de ir allá, de veras que te quedas así como que... Totalmente. Te sientes que ni siquiera la lengua ni la comida es otro mundo. ¿En dónde vas a presentar este disco y cuándo? Nos vamos a presentar el 19 de mayo a las 8 de la noche en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, aquí en Churubusco y Tlalpan. A las 8 de la noche, entonces, vamos a presentar el disco y vamos a compartir con el público todas las historias que nos llevaron a hacer este disco, anécdotas y, bueno, tocar la música que propiamente tocamos ahí y querer compartir esta historia con todos, con todos nuestros seguidores acá en México. ¿Y cómo hace la gente para acudir? Pues, asistir justamente al Centro Nacional de los Artes. Hay un costo mínimo, en realidad, y pues nada más acudir y pasarla bien, realmente. Y pasarla bien, disfrutar de este disco que estamos viendo en pantalla, así delicioso. Sí, sí, sí. Oye, y qué... bueno, tú estás en el piano, ya te vimos, y estabas con... Adrián Infanzón, en el bajo, está Enrique Nativitas, en la batería, está Luis Gómez, en la percusión. Son cuatro chicos de la nueva generación que están tocando increíble, que están proponiendo los mejores músicos que hay en la escena musical jazzística en México. Entonces, para mí es un privilegio compartir mi música y mi experiencia con estos chicos también. Y para saber en dónde te podemos escuchar habitualmente, a la gente que nos gusta este tipo de música, no sé dónde te presentas, en dónde podemos disfrutarte. Claro, estamos haciendo nuestra promoción en nuestras redes sociales, en Facebook, Héctor Infanzón, Facebook, y en mi página oficial donde se ponen todos mis conciertos, que es HéctorInfanzón.com. Ahí nos pueden seguir y saber todos los conciertos que estamos haciendo. Y bueno, vienen muchos proyectos, vamos a estar en el Centenario del Teatro de la Ciudad también, estrenando obra de cámara y ahí pueden encontrar todas las actividades que estamos haciendo y bueno, sobre todo el festejo, la gira del festejo de este nuevo disco. Perfecto, pues ahí estaremos y no se pierdan este nuevo disco que es una delicia. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Gracias. Gracias. Gracias.